Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Elizabeth Rey, soy técnica en turismo internacional, me dedico a todo lo que es Europa cultural y desde hace unos años comencé con mi pasión de la escritura. Hoy les traigo la novela nórdica, Istar, entre fiordos y runas, que espero disfruten. Ya les voy a contar en un ratito todo. Presenta Tarjeta Naranja Bienvenidos a Siete Puentes con Tamara. Hoy, desde el Paseo General Paz, un lugar bellísimo para que vengan y compartan con amigos, con familia, estamos escuchando un ruido de fondo porque estamos en el patio de la fuente y con una autora joven apasionada de la novela nórdica. Ella es Elizabeth Rey, que nos acompaña. Contanos esta pasión de, siendo tan joven, dedicarte y haber escrito Istar entre fiordos y runas. Escribir Istar fue para mí una misión. Yo siempre sentí una clase de llamado. Era información que durante muchos años en mi vida había llegado y yo sentía que estaba o que no se conocía y que lo que se conocía estaba muy mal interpretado. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, el término vikingos, con el tiempo me enteré que no existe, en realidad es cultura nórdica. Vikingos en realidad es un sustantivo colectivo. Vic es bahía y entrada. Entrada a la bahía sería en nórdico. Los romanos, al ver la proa de los dracar ingresar a la bahía... ¿Qué son los dracar para...? Los dracar, sí. Son los barcos reales que dirían capacidad para más de 50 guerreros. Eran diferentes a las barcas Náor y Nár, que yo manejo en la novela, que eran más comerciales. Eran de un calado mucho más pequeño, eran más angostas, eran mucho más anchas que angostas, a diferencia de los dracar. De ahí viene el término vikingo. En realidad la cultura es nórdica. Nórdica. Esa fue una. Otra. Que en realidad fueron ellos los que llegaron a América primero y no Colón. Esa fue en realidad la que más me enojó. Pero, ¿de dónde? ¿De dónde sacas tanta información o este tipo de información? En realidad fueron, aunque parezca sencillo decir, fueron más de ocho años, en realidad, desde el primer día que yo decidí contar esta historia hasta que la terminé escrita y demás. Yo lo que quería era que la gente supiera, desde nuestro país, en Argentina, que no se conoce absolutamente nada de la cultura nórdica, fuera de lo esotérico, sino la verdadera historia, relatar esto, que en realidad fueron ellos los que cruzaron América, cómo lo hicieron y sobre todo las mujeres que participaron. ¿Por qué las mujeres cumplen un rol importante en la cultura nórdica? En la cultura nórdica, tanto la mujer como el hombre tienen derechos iguales. A lo que voy es, ambos van al campo de batalla, ambos cuidan a los niños, ambos trabajan en la granja. Las responsabilidades son equitativas. Inclusive la mujer libre, en el caso de que ella era viuda o decidiera divorciarse, ella quedaba con lo que había aportado. Eran como partes iguales. Digamos que lo del divorcio lo empezaron ellos antes, que los ingleses antes que todo el mundo, empezaron ellos. Así que eso fue algo también que me llamó muchísimo la atención y que lo quise destacar. El tema de cómo las mujeres se entrenaban, también la que quería, la que elegía ser desde mujer libre o tral, que eran las esclavas por opción, la que luego de cumplir el servicio quería dedicarse a entrenar, también tenía la posibilidad. Y luego viajaba en los barcos con los hombres, eran exactamente iguales. Eso era algo que a mí me llamó muchísimo la atención, muy diferente a todo lo que se sabe de medioevo en nuestro país y en el mundo. Porque para, inclusive para Europa, Escandinavia es un bicho raro. No se sabe, son como unos primos lejanos allá arriba que nadie sabe qué hacen ahí. Así que bueno, así empecé a golpear puertita por puertita, museo por museo, aprender los idiomas que ellos manejaban en esa época. La idea era que la gente al leer la novela se sintiera viviendo en la sociedad nórdica en el siglo X y XI. ¿Qué idiomas? Contame un poco de eso porque es muy loco. Es muy loco. Para que la gente pudiera realmente sentirse en el medioevo, en Noruega y en Islandia que es donde pasa la primera parte de la historia, ellos hablaban el proto nórdico, que vendría a ser el nórdico antiguo, que desciende del futárquico. Ahora vamos al futar. El futar es el idioma madre de las lenguas germánicas, como el latín para nosotros. Para ellos la madre del inglés, del alemán, todas las variantes del nórdico, del finés y demás. Está compuesto por 24 caracteres, de ahí viene el nombre futar, que son las primeras seis letras. Feo, Urs, Thorn, Ansur y Ken. Ellas forman futar, de ahí viene el nombre. Con los que sabían manejar estos símbolos, caracteres rúnicos, se tallaban las estelas. Ahora vamos a las estelas. Las estelas rúnicas eran estas piedras de más de dos metros, variaban muchísimo, tanto en alto... A ver, mira, creo que acá, en el libro, esto puede ser... Exactamente. Ay, mira, lo vamos a mostrar, lo que era esta estela rúnica, así se llama. Esa estela rúnica está basada en el diseño de la piedra de rock, que fue una de las primeras que se encontró en Suecia, que tiene la composición futárquica, tanto del futar antiguo como del moderno. Diferente a la piedra de Kilbar, que es una anterior del siglo IV, que es netamente futarga antiguo. Esta clase de estela es una lineal, es una clásica estilo rock. Vamos a explicar un poquito. La Universidad de Uppsala, en Suecia, desde la década del 90, comenzó con la recopilación de los significados de las estelas rúnicas. Ya llevan seis mil. Yo, al momento de crear esta, esta es la seis mil luna. ¡Qué bueno! Ahora ya van cerca de siete mil, se han encontrado otras más. ¡Qué bueno! Pero hay toda una clasificación para estudiar los significados y demás. O sea, esto no es un invento tuyo. ¿Esto propiamente sí? Ah, ¿vos la creaste? Sí. Todas las estelas rúnicas que están en la novela, tanto en el primer tomo como en el resto de la trilogía, están todas hechas específicamente para la novela, basado, en lo que yo te explicaba hace un ratito, en el diseño de la piedra de rock, que es una de las fundamentales para el estudio del futárquico. ¿Y por qué debería alguien leerlo? La novela está escrita desde cero, tanto para el que no tiene nada de conocimiento de la cultura nórdica, como para quien tiene muchísimo conocimiento. La idea es darles a conocer que hay algo más, algo que no se sabe, algo diferente a todo lo que se conoce en medioevo. Así que la novela está llena de viajes, es una gran búsqueda del tesoro, van a ir encontrando las pistas a medida que lo van leyendo, está el tema de las barcas, el tema de la diferencia entre cómo se vive en la granja y cómo se vive en el reino. Bueno, empieza la historia ahora en el 2006, las cuatro mujeres profesionales, todas tienen algo en común. ¿Qué es? Estar es un código rúnico que lo van a ir descifrando a medida que avanza la trilogía. Al tener esas runas en común, ellas van a ir a consultar con una maestra runemals. En mals, todo lo que es la terminología mal en proto nórdico significa idioma o estudio de. Runemals es el estudio de las runas. Las bitkis, las maestras runemals son las que se especializan en esta temática. Esta señora que van a conocer en Islandia, las cuatro, es la que les va a proponer hacer una regresión al siglo X y encontrar las pistas que hacen falta para cerrar la historia. Ahí realmente comienza el viaje. Viendo algunas partes, veo que utilizas mucho lo que son los mapas. Este por ejemplo, este mapa es uno de Noruega en el siglo X, con la clasificación que yo necesitaba para destacar. El reino, en Tunsberg, en vez de Oslo, que la capital hoy en día es Tunsberg. Sí. Las tierras del oeste, donde se desarrolla el lugar de sitio de las protagonistas. Y el reino sur, que es la famosa granja de Ingeborg. Asociación para el progreso de la educación. Aportando siempre sus conocimientos a la comunidad. Los miércoles vuelve la agenda cultural, el clásico de la agenda cultural de Córdoba. Porque los sitios históricos y los museos de la provincia de Córdoba tienen entrada libre y gratuita. Los esperamos a todos. ¿Cómo fue para vos verte a vos como escritora? Y en realidad, yo siempre sentí que escribía. Porque a veces muchos lectores creen, o gente en general, cree que los escritores estamos las 24 horas escribiendo. No, eso no es verdad. En realidad estamos 24 horas escribiendo acá y acá. Porque sin corazón la historia no camina. Luego se pasa en papel. Yo toda mi vida he estado escribiendo. Diferente, aunque estudiaba con turismo, yo siempre digo que los mapas son mi puerta, mi click, para empezar una historia. Siempre yo creo que la mejor forma de darle a conocer una historia, a quien no conoce nada de una cultura o de un lugar, es ubicarlo en un mapa. Eso lo heredé de mis 10 años de turismo. Es ubicarlo en sitio. Por eso los libros tienen los mapas actuales y los históricos. Para que el que vaya leyendo, se va metiendo en la historia y va siguiendo los personajes todo el camino. ¿Y qué devolución, si es que la tuviste, de tus lectores? Y muchos han quedado impresionados. Muchos ya se han ido a Noruega a hacer el city tour. Eso fue una alegría enorme. ¡Qué bueno! De una lectora que después de leer la novela decidió que en vez de cambiar el viaje que se iba a la India, se fue para Noruega. Ajá. Y que ahora está allá. Pero sí, quería hacer todos los lugares que suceden en la novela. Y le sugerí que se tome el avión más rápido para llegar a Reykjavik y haga el city tour también. Ajá. Así que sí. Y muchos me han preguntado diferentes cosas. Muchos llaman la atención el tema de las mujeres guerreras. Eso es lo que más los hombres se han sorprendido. Porque en realidad se cree que las mujeres en la edad media solamente estaban para casarse, encerradas en la casa y nada más. Bueno, acá les traigo unas chicas valientes que van al frente con sus hachitas y con los niños también. Inclusive en algunos casos los niños a los 13 años ya entraban en la guardia real. ¿Por qué creemos esto que todo lo runico es esotérico? Claro. O sea, porque veo acá esto entre fiordos y runas. ¿Por qué lo asociamos? El tema es así. Las runas se las puede interpretar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista esotérico se lo interpreta como los designios de Odín interpretados por las Nornas. ¿Quiénes son las Nornas? ¿Y quién es Odín? Odín es el padre máximo del panteón nórdico. Ajá. Para un equivalente a Zeus en los griegos. Perfecto. Que es la mitología que más se conoce. Sí. Las Nornas son las que deciden el futuro del Midgard. Midgard es la Tierra Media, o sea, nuestro planeta. Urd, Verdandi, Iskul, pasado, presente y futuro. Ellas interpretan la voluntad de Odín y se la dan a conocer a las Bitkis en el Midgard. Ellas, a través de las runas, interpretan para quien consulte. Esa es una variante en las runas. La otra son las letras del Futar que explicábamos hace un ratito. Qué interesante, porque a nosotros no nos han enseñado acerca de esta historia, ¿no? En realidad, el tema con Escandinavia, tanto como pasó con otras culturas, al avanzar el cristianismo, lamentablemente, se fue cada vez más quitando conocimiento. Yo lo veía, hice un estudio de las estelas rúnicas, cuando empecé a investigar el tema este, de cómo iban variando lo que era una estela rúnica, como la que mostramos en la novela lineal, puramente futárquica, nórdica. Al ir en el avance, sobre todo en las que son en Dinamarca, en Suecia, donde está la mayoría de las estelas, cómo se van agregando, en vez del martillo de Thor, que era el símbolo típico de las runas en Miljornir, por las cruces. Ahí van cruces chiquititas, fue más grande al avanzar, hasta llegando casi al 2000, al 1200, perdón, ahí ya las cruces eran cada vez más grandes. Tanto que ya la cruz era más grande que la estela. O sea que eso yo siempre hago una queja con la cultura nórdica, que por más que eran muy valientes, iban al frente, también tenían un muy grado alto de ingenuidad, sobre todo cuando empezó a avanzar el cristianismo, por una cosa u otra fueron haciendo tratos, porque en realidad otra de las cosas no era cuestión de que usaban cuernos, ese es otro mito. Los cuernos jamás existieron. Fue un regalo que le hizo un rey varego, un rus, a un rey en Dinamarca. Mira. Que el tema de los cuernos es por el casco de Thor. Por ahí viene. De ahí se vino la idea de que todos los nórdicos usaban cuernos, se descartaron también. A mí me gusta que el autor de cada libro me lea algo y que le lea a la gente que está del otro lado. Bueno. Bustark había guardado en secreto sus reuniones reales. Solo Thor Greer sabía y cuando Paul se enteró, lo invadió una ola de celos y las bromas de mal gusto empezaron a escucharse por todos lados. Sin darle demasiada importancia, Bustark se dirigió de uniforme al encuentro. Por primera vez, el chico se sentó en la gran mesa real y se alumbró con las fogatas que había visto por primera vez casi un año atrás. Pup Vilfragna, ¿qué quieres aprender? Le preguntó al rey. Miró hacia todos lados y se detuvo en la inscripción del símbolo real. Vilfragna runimal, Cónugur. Quiero aprender el lenguaje runico, mi rey. Está bien. Concedió luego de reflexionar unos segundos. Pero solo yo te lo enseñaré. No tengo hijos y tú me agradas, Ústar. Será mi obsequio para ti. Sé que hoy cumples años. Sí, mi rey. Dejando la copa de hidromiel en la mesa, el rey le señaló el símbolo a Ústar. Fuerza, valentía, deber y lealtad. Es el lema de mi rey, Ústar. Me gustaría que lo hagas propio. Elizabeth, muchas gracias por ser parte de estos puentes y por aportarnos algo de una cultura poca conocida. Cómo no, un gusto. Muchas gracias por invitarme y los invito a todos a soñar con el mundo nórdico. Hola, aquí estamos nuevamente dialogando con Walter Bisuela. Hola Walter, bienvenido. Hola Tamara, ¿cómo estás? Bien acá queriendo saber un poco más acerca de las empresas, la familia, los negocios. ¿Por qué es tan importante la familia en el mundo de los negocios? Mirá, la importancia de la familia en materia de negocios es porque la familia sirve para progresar. Es una de las herramientas más importantes que tenemos los seres humanos para progresar. Hay muchas historias sobre esto, pero pensemos hoy a la sociedad conyugal como una sociedad laboral conyugal. Donde tanto el hombre como la mujer aportan a la economía familiar, tanto para trascender en común, en pareja, como para trascender individualmente, para realizarse individualmente. Y también para que entre ambos colaboren para que sus hijos trasciendan a ellos, los trasciendan a ellos y a su vez progresen y prosperen. Y progresen y prosperen todos juntos. Entonces ese es un mecanismo casi ideal en términos de conformación societaria para el progreso de la propiedad de las personas. ¿Pero qué ocurre? Que tenemos dos tipos de empresas básicamente, empresas privadas y empresas familiares. Pero el 100% de las personas provenimos de una familia. Por lo tanto, tanto la empresa privada como la empresa familiar tenemos personas que provienen, insisto, de una familia. Entonces, la pregunta que yo me estoy haciendo en este momento es si todos provenimos de cierto tipo de empresas o de una conformación familiar, ¿será que el 100% de las empresas son familiares? Pero les rigen las reglas de juego privadas y de empresas familiares. ¿Y será que esta sociedad laboral conyugal que yo la coloco al medio es la que proporciona al mundo del trabajo, al mundo del progreso, al mundo de la prosperidad, el conocimiento necesario para que ambas se desarrollen y progresen y así evolucionemos juntos en familia? ¿Esa sería la base de toda la estructura que tenemos a nivel empresarial? Así es, y mundial. En todo el mundo existe algún tipo de conformación familiar. Entonces, visto uno de los cónyuges como ingeniero y el otro de los cónyuges como contador o abogado, ambos trabajan en distintos tipos de trabajos. Entonces, eso también es una mini empresa familiar a la cual yo le llamo sociedad laboral conyugal. Pero también aportan, vamos a suponer que uno trabaja en una empresa de capital privado y otro en una empresa familiar. Por lo tanto, la familia, esta base ideal para una conformación societaria para el progreso de la prosperidad, es la que aporta tanto el capital privado como el capital familiar para la evolución y el desarrollo a través de las empresas. Gracias Walter, realmente me has dejado más claro respecto a esto de la importancia de la familia en el mundo del trabajo, por así decirlo. Muy bien. Nos estamos viendo el martes que viene, pasada la medianoche, por Canal 12. Tico Mar Martínez. Pero también nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!